El pasado miércoles a la territorial Urrao de Corpo Urabá fue llevada una cría de manzama americana con pocas semanas de nacida, la cual por la pérdida de su madre no tenía posibilidades de sobrevivir en el ambiente natural que se encontraba. Al principio de la jornada nos encontramos el venado al borde del camino, se veía aparentemente bien, caminaba con un poco de debilidad y posteriormente de haberlo avisado se resguardó en unos arbustos. En la tarde cuando regresábamos lo encontramos de nuevo en el mismo camino, pero ya estaba muy en el medio del camino, lo cual nos pareció preocupante porque era un camino transitado por personas y por animales como los perros que al ver este animalito tan débil, tan desprotegido, pudieran haberlo tomado y haber de pronto terminado en malas condiciones. La recomendación con este tipo de fauna es no intervenir en sus actividades naturales, pero cuando se presentan casos como estos, la recomendación es recurrir a la corporación regional, que en este caso es Corpo Urabá. Lo cogimos, decidimos tomarlo porque lo encontramos a 10 metros del cuerpo de la madre que ya estaba en proceso de descomposición bastante avanzado, vimos que el ciervo tenía signos de debilidad, de deshidratación, decidimos tomarlo y bajarlo a Corpo Urabá donde nos atendieron muy bien, le brindaron atención de primeros auxilios al ciervo, se alimentó porque como estaba en una edad muy temprana, aproximadamente un mes menos, entonces se procedió a hacerle lactancia, a darle su leche deslactosada para que pudiera tomar energías. En la territorial ya se buscó un albergue especializado en este tipo de fauna, donde se espera la cría pueda recuperarse y poder regresar a su hábitat natural. En la corporación también se encontraba un currucutú o megascop choliva, especie común en nuestro territorio que se recupera de un golpe en el ojo.